Gracias, presidente. Distinguidas y distinguidos compañeros legisladores, secretaria, bienvenida a la Comisión de Economía a usted y a todo su equipo de trabajo. Sin duda, en nuestro país estamos atravesando un momento muy complejo en materia económica, una crisis de salud que desencadenó una crisis económica que yo creo que nadie de los que habitamos este planeta nos imaginábamos que íbamos a enfrentar, desde la señora que vende dulces, que tiene dos hijas, que no sabía dónde dejar a sus hijas y no tenía dónde vender sus dulces, desde la microempresa que tuvo que cerrar la cortina, desde la pequeña empresa que hoy está endeudada y no puede hacer frente a sus pasivos, las personas que han perdido su trabajo, las personas que no pueden pagar sus compromisos financieros y la verdad es que millones de mujeres y hombres en México la están pasando muy mal en materia económica. Tenemos, de acuerdo a los datos que se han mencionado, más de un millón de empresas que han cerrado la cortina, que ya no están en operaciones, tenemos casi cuatro millones más de pobres en nuestro país y nos sorprende que en este presupuesto de Egresos de la Federación se deje a la Secretaría de Economía sin los recursos necesarios para impulsar un verdadero plan de reactivación económico. Según los datos de la OCDE, en el 2020 países como Estados Unidos invirtieron más del 10 por ciento de su Producto Interno Bruto en la reactivación económica, Alemania casi el 14 por ciento, Brasil el 3.9 por ciento y en México no llegamos ni al 1 por ciento, 0.7 por ciento de inversión para la reactivación económica. Nos preocupa esto, secretaria, y lo que queremos proponerle respetuosamente es, desde la bancada naranja, nuestra total disposición de trabajar junto con el sector privado mexicano, junto con el sector de los trabajadores, junto con el sector académico y liderado por la secretaría que usted dignamente dirige, a impulsar un verdadero proyecto de reactivación económica que hoy es urgente en nuestro país. Cuente con la disposición de nosotros, señora secretaria, y por supuesto que también estamos en medio de este gran reto que es la recuperación económica, pero no podemos dejar de lado la importancia de impulsar una agenda verdadera de competitividad y productividad, de impulsar la innovación, de seguir impulsando la digitalización de las empresas, de aprovechar la oportunidad que tenemos del encadenamiento productivo para vincular a la micro y pequeña empresa con las cadenas globales de valor instaladas en México y, por supuesto, que regresar a una política de generación de talento que es el principal elemento de competitividad para atraer las inversiones. Cuenta con nosotros, señora secretaria. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.